Esta es la sede de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el municipio de Camagüey. Por fuera y por dentro. Hoy día el proceso de inscripción de vehículos automotores en el registro de contribuyentes mantiene congestionado el local, donde, pese a cumplirse los horarios y brindarse abundante información, afloran insatisfacciones como estas. Hay que venir por el lugar para la cola. Una cola tediosa para cualquier trámite. Parece que por la demora se agrumera mucho personal. El transporte terrestre todos los años es un impuesto que ha vencido en el mes de noviembre. En este año, a partir de la nueva ley, se aplazó hasta el 30 de septiembre y aún así hay muchas personas que no hicieron el pago en tiempo y entonces hoy obedece a que tienen que obligatoriamente para poder hacer su cambio de chapa, venir a actualizar y por lo tanto tienen que hacer una colita allí para poder pagar. Fenómeno de actualidad en una provincia donde la ONAT ha tenido que encarar en un lapso relativamente breve, como en el resto del país, un incremento considerable de la actividad tributaria, debido a lo fundamental al proceso de ampliación del trabajo por cuenta propia iniciado tres años atrás. Si en ese entonces había en el territorio aramontino casi 18.000 personas naturales con la condición de contribuyentes, ahora la cifra se aproxima a las 28.000, cuyo aporte al fisco solo de enero a septiembre del 2013, quien duplica el de todo el 2010. Hemos ido perfeccionando los mecanismos de asistencia activa, entre ellos se encuentra en primer lugar, bueno, la línea de atención al servicio certero que tenemos con una línea de servicio nacional, también tenemos la vía personal, los contribuyentes acuden a nuestras oficinas ávidos de respuesta, para ello en todas las oficinas municipales tenemos funcionarios de atención al contribuyente, para esto se ha creado un departamento en nuestra provincia a partir de los nuevos cambios de la ley. Acciones que han contribuido a aumentar la cultura tributaria entre los camagüeyanos. No obstante, los especialistas consideran que ese es un camino en el que resta todavía por andar, lo mismo que en el relacionado con la atención a los contribuyentes. Yo pienso que sobre esto nunca podemos estar tranquilos, o sea, ni estar satisfechos con todo lo que estamos haciendo, o sea, cada vez es un reto que tenemos que vencer en la provincia y en el país, pues el número de contribuyentes va a ir cada vez en un momento. En Camagüey, el oeste de Casanova, sistema informativo de la televisión cubana.